No hay nada más hermoso que la calidez que solo se encuentra en el seno de la unión y la integración familiar Por ejemplo, hace un par de días vino el bello fruto del vientre de mi hermana Mi sobrinito de tan solo 14 años, el futuro de la familia Qué alegría poder compartir con gente joven como uno Gente con la que uno sí se entiende ¿Qué es lo que está insinuando, ah? Bobo Y entonces, sobrino, dándole al roxito Uuuu ¿Qué es sobrinito? ¿Qué? Un picadito Me tengo el tapa ¿De una? ¿Qué es sobrino? ¿Jugamos coca? La relación no podía ser mejor Hasta que mi sobrino me reveló con la inocencia propia de su corta edad Algo terrible Oiga, cucho ¿Cuál es la contraseña del wifi? ¿Qué? ¿Cómo me dijo? ¡Cucho! Bien, es cierto Estoy cucho La muerte debe estar esperándome a la vuelta de la esquina Y entonces averigüé que la expectativa de vida para un hombre colombiano es de 72 años Solo me quedaban 42 miserables años de vida ¿Y mis sueños? ¿Mis expectativas? Bueno, claro que hace 100 años era todavía peor La expectativa no pasaba de los 35 ¿Usted sabe a qué se refiere el término expectativa de vida? Expectativa de vida Pues es lo que uno de pronto tiene proyectado para el futuro Lo que uno planea vivir, cuánto tiempo planea vivir Para tener una mejor vida Tener una visión de qué vamos a hacer con nuestra vida, creo, no sé ¿El tipo de vida que se desea? ¿Una expectativa de vida? A lo que uno más o menos quiere vivir, lo que quiere triunfar, algo así Sí, la expectativa de vida, o sea, lo que uno tiene para el futuro planeado El término hasta el cual podemos tener un ámbito de supervivencia Expectativa de vida se refiere a el número de años en promedio que las 100 personas viven Hola Santiago, hoy te tengo una pregunta ¿Cuál es tu expectativa de vida? Yo pienso que mi expectativa de vida es tener buena salud y ser muy feliz No Santiago, no me refiero a eso Hoy hablaremos del término expectativa de vida Visto como el promedio de edad de las personas fallecidas en un año Bueno, eso suena un poco confuso ¿Qué tal si ponemos un ejemplo? Por ejemplo, si en una ciudad vivieran tres personas Un bebé de un año, una persona de 60 años y una persona de 80 Y las tres fallecen ese año El promedio de sus edades es de 47 años Lo cual no significa que todas fallezcan a los 47 años Este ejemplo nos deja ver algo importante Y es que si hay una alta tasa de mortalidad infantil La expectativa de vida va a disminuir Claro, una de las razones para que la expectativa de vida haya aumentado Es la disminución de la mortalidad infantil Pero ¿cuál es la razón para que la mortalidad infantil haya disminuido? Si consideramos la actualidad Nosotros hoy tenemos menos probabilidades de morir siendo pequeños ¿Por qué se da esto? En parte por el gran avance que ha habido en las vacunas En otros avances generales de la medicina Pero por sobre todo en la calidad del agua Claro, el agua contaminada hace que los microorganismos Que pueden generar enfermedades causen la muerte Y en los más pequeños con más razón Es por eso que hoy les vamos a mostrar un experimento Para ver las diferencias entre el agua tratada y el agua no tratada La expectativa de vida de los seres humanos Ha aumentado de manera considerable a través del tiempo En la época de la antigua Grecia y el Imperio Romano La expectativa de vida era de tan solo 28 años En la Edad Media la cifra aumentó un poquito Los hombres vivían un promedio de 44 años y las mujeres de 33 Por los lados de la América precolombina Varios estudios arqueológicos han revelado que los cazadores-recolectores Vivían un promedio de unos 30 años Para el año 1900 la esperanza de vida en Colombia era de 35 años En 1970 llegó a 60 y hoy es de 72 años para hombres y 79 para mujeres Al otro lado del mundo, en Hong Kong La expectativa de vida actual es la más alta de todo el planeta ¡84 años! Según los expertos, gracias a la ciencia y la tecnología En un futuro cercano llegaremos a vivir 100, 150 y hasta 200 años ¡Uy! ¿Qué haremos con tanto tiempo libre? El objetivo de este experimento es tratar de ver los pequeños microorganismos que se encuentran en el agua Para ello, como ustedes ya vieron, tomamos agua de un estanque o aguas estancadas de una zona de la Universidad Nacional Agua pura, que ha sido tratada por el acueducto de la ciudad de Bogotá Un láser y finalmente una jeringa Y vamos a llenarla de un poco de agua Una vez que la llenemos, la vamos a colocar sobre esta base Y vamos a generar una pequeña gota Esta gota va a ser iluminada por mi láser Es claro que cuando yo tengo agua sucia, esta va a contener una gran cantidad de microorganismos y residuos Que pueden ser vistos con este simple experimento Por el contrario, cuando yo tengo agua que ha sido tratada, esta agua es muy pura y limpia Podemos tomarla En ciudades como Bogotá y Manizales es absolutamente normal el tomar agua de la llave Hay varias razones para eso Mucha confianza de la población para poder tomar esta agua Pero además, estas aguas provienen de la alta montaña Que de entrada son aguas muy muy simples y puras Por el contrario, en ciudades en las cuales la temperatura es por encima de los 25, inclusive 30 grados centígrados Es muy difícil tratar el agua Los microorganismos crecen muy rápidamente Con la muerte encima, ves las cosas de otra manera Comienzas a entender la gran responsabilidad de dejar un legado a los que más amas Y a aquellos que te admiran por la sabiduría Que solo te han sabido dar los años Sobrino La vida es más efímera De lo que uno se imagina Sobrino La juventud Es flor de un día Sobrino Tanto va el cántaro al agua Hasta que por fin se rompe Oiga, Cucho Que la clave del wifi ¿Cucho? No me puedo resignar La ciencia me tiene que ayudar a detener este envejecimiento Si les dijera que técnicamente hablando del término expectativa de vida Se refiere a cuántos años se espera hoy día que la gente viva ¿Ustedes creen que eso ha aumentado o disminuido con respecto a hace unos años? Pues disminuido creo Porque pues por todo lo que consume la gente Por la comida Dependiendo de cómo la persona lleve la vida La organización que lleve Creo que es menos Menos que antes La gente ya no dura igual que como primero duraron los tiempos Menos ¿Por qué? Todo el mundo se está acabando ¿Y por qué crees que es eso? Porque sí, porque estamos acabados por todo Por tecnología, por todo Todo se está acabando Yo creo que ha aumentado tal vez Sí ¿Por qué? Pues yo creo que ya ahoritica Los jóvenes Tendemos a Pues alimentarnos mejor A estar en la onda fit Ya comentamos que la expectativa de vida ha aumentado En parte gracias a la disminución de la mortalidad infantil Pero Santiago, hoy te tengo una pregunta ¿Tú cuántos años esperas vivir? Bueno, a mí me gustaría llegar a los 100 años Pero con buenas condiciones de salud No, lleno de achaques y de problemas Pues te cuento que tu deseo puede hacerse realidad Porque según los avances de la ciencia Y según lo que ha avanzado la medicina en los últimos años Hoy se habla de que los humanos podremos vivir 100, 150 y hasta 200 años Hola, me encuentro con el doctor Jorge López Médico internista geriatra Y director del posgrado en geriatría de la Universidad Nacional de Colombia Quien ha trabajado sobre estos temas de envejecimiento Doctor López, cuéntenos primero ¿Qué hace un médico geriatra? ¿A qué se dedica? Bueno, la geriatría es una rama de la medicina relativamente nueva Que se encarga del bienestar y la salud física, mental y social De la persona mayor, usualmente mayor de 65, 70 años Y hablando de envejecimiento y expectativa de vida Cuéntenos un poco en Colombia ¿Cómo está la expectativa de vida? ¿En qué niveles estamos? En Colombia la expectativa de vida ha venido aumentando con los años Actualmente está más o menos en 72, 73 años para hombres, 78 años para mujeres Comparado con países como España y Japón que tienen 10 años más en estos datos De manera que la expectativa de vida en Colombia ha ido mejorando gradualmente Y seguramente seguirá aumentando ¿Hasta cuánto? Porque muchas veces se habla de que podemos superar los 100 años de expectativa de vida O incluso llegar a los 150, 200 años Bueno, en este momento ronda los 75, 80 años en Colombia 85, casi 90 en otras partes del mundo Pero hay avances genéticos que a personas específicas podría llegar a 120, 140 años Pero es difícil que pase mucho más de allá Finalmente, ¿alguna recomendación para los ciudadanos, para los habitantes De cómo mejorar su calidad de vida para que aumente la expectativa global? Sí, sin duda muy importante es que el envejecimiento no empieza a una edad determinada Sino que es un proceso que va desde los 20, 25, 30 años De manera que hábitos en salud El ejercicio, el evitar del cigarrillo El evitar el alcohol Y una dieta saludable son definitivamente los mejores predictores de una vejez saludable Y sobre todo prolongada Prolongar la vida con salud Ese es el objetivo, digamos, de la geriatría Al final entendí que la vida es una sumatoria finita de momentos especiales Que no se puede desperdiciar angustiándose por cuántos años he vivido O por cuántos me quedan por vivir Lo verdaderamente importante en la vida Es el amor de nuestros seres queridos Esas gotitas de luz que iluminan nuestro corto paso por este planeta Oiga, Cucho Que la clave el Wi-Fi Me pone frenérico Innamorado y ridículo Quisiera saber Si entre tanta gente Hay un trombo tú Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural y colectivo de Nación 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 Gracias por ver el video.